hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar un método para que puedan desbloquear su ipad o su iphone en el caso tal de que se les haya olvidado el código de seguridad bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa nuestra herramienta llamada tino share for you key la cual estará en la descripción del vídeo ok aquí tenemos cuatro opciones pero vamos a utilizar la principal que es la de desbloquear el código de seguridad le damos clic en iniciar aquí bueno nos advierte de que prácticamente vamos a perder toda la información pero teniendo en cuenta esto le damos clic al botón azul para iniciar el proceso a continuación vamos a colocar nuestro dispositivo en el modo recuperación aquí podemos seleccionar si tenemos iphone ipod o ipad y si en este caso nuestro dispositivo es bueno un modelo en particular iphone 8 y posterior iphone 7 otro dispositivo sin embargo en este método vamos a utilizar un ipad con un botón físico bueno entonces ya luego de haber conectado el ipad vamos a presionar en este caso los botones físicos al mismo tiempo vamos a presionar el botón de inicio el botón de apagado hasta que en este caso aparezca el logo de apple cuando aparezca el logo de la manzana vamos a en este caso todavía mantener presionados los botones físicos hasta que aparezca el logo de la computadora entonces en este caso esperamos a que aparezca el logo de la computadora o bueno en este caso el logo de iphone ok porque bueno aquí tenemos un modelo de ipad un poco más antigua pero ya luego de hacer este proceso verificamos de que efectivamente tino share for you key nos detecte el dispositivo aquí podemos ver el modelo la versión y ahora vamos a descargar el sistema operativo más reciente cuando nosotros ya hemos descargado el sistema le damos clic en iniciar para que inicie en este caso el proceso de restauración y que pueda quitar el código de seguridad esto puede tardar varios minutos el dispositivo se va a reiniciar un par de veces y aquí simplemente esperamos a que este proceso finalice y bueno chicos ya luego de que en este caso se haya quitado bloqueo le damos en hecho podemos hacer el programa y ya lo que queda es configurar nuestro dispositivo nuevamente así que vamos bueno chicos después de que se haya restaurado presionamos el botón de inicio aquí seleccionamos el idioma seleccionamos la región ok tal cual como hacemos normalmente y bueno en este caso no nos va a pedir ningún código de seguridad porque lo hemos quitado lo que sí nos va a pedir a la hora de conectarnos a la red wifi es nuestra cuenta de icloud ok entonces la cuenta de icloud la tenemos que colocar colocamos el correo y la contraseña para poder en este caso bueno acceder al dispositivo una vez que accedamos al dispositivo podemos finalizar la configuración colocando un código de seguridad nuevo que sea fácil de recordar pero bueno en este caso voy a omitir este paso pero la recomendación es que lo coloquen y obviamente restaurar una copia de seguridad de su información muy importante si la tienen disponible y bueno inicia en sesión con su apple id yo para este ejemplo no voy a iniciar sesión pero es recomendable que ustedes configuren todo código cuenta restaure en su copia absolutamente todo pero bueno esto es un ejemplo aceptamos los términos y finalizamos la configuración inicial súper fácil y súper sencillo porque ya de esta manera vamos a tener acceso a nuestro dispositivo a nuestro ipad a nuestro iphone igual recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo para que puedan descargar nuestro programa de tino share for you key y bueno tengan en este caso acceso a todas las funciones del software aquí bueno tenemos nuestro dispositivo funcionando y bueno yo de igual manera el vídeo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado y recuerden que podemos utilizar nuestro dispositivo sin ningún inconveniente ok entonces bueno aquí vamos a acceder simplemente a la página de apple para que vean que efectivamente tenemos acceso a internet y todo funciona y bueno por el momento el vídeo se los dejo hasta acá muchas gracias por acompañarme soy carlos vallejo y nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto bye bye